Una extraña criatura en forma de pulpo será maestro de una clase marginada y los entrenará para que sean asesinos y en especial para que puedan matarlo. Hola soy Silver y ahora te cuento Assassination Classroom. La clase 3E de la secundaria Kunohigaoka es una clase muy especial, ya que su profesor es una especie de pulpo con cabeza de emoji. Los estudiantes son entrenados para ser asesinos y su objetivo es tratar de matar a su maestro pulpo, el cual es muy pero muy veloz. Mientras los chicos disparan, el maestro les toma lista esquivando todas las balas. La clase E de tercer año son los marginados de la escuela, mientras que los demás son de la élite. Ellos son de la clase que falló al ser de nivel alto. Son también conocidos como el grupo de los exiliados. Su salón está en una construcción antigua y las otras clases siempre se burlan de ellos. Pero ¿cómo es que un pulpo llegó a ser su profesor? Pues un día este ser apareció ante ellos, el señor pulpo con cara de emoji. Él fue quien destruyó parte de la luna y tiene la intención de hacer lo mismo con la tierra en marzo del año siguiente. Hasta entonces será su maestro. El señor Karasuma del Ministerio de Defensa les explicó la situación, la cual es muy confidencial. Tienen que matar a esa criatura a como de lugar, pues si no lo hacen, destruirá la tierra. Pero las cosas no son tan fáciles, ya que el señor pulpo se mueve muy rápido. El profe pulpo llegó a un acuerdo con el gobierno. Mientras espera el momento de destruir la tierra, será maestro de la clase 3E para que no sea muy aburrido. Y ellos deben intentar matarlo con balas y cuchillos especiales que no lastiman a las personas. Pero la criatura sí es débil con ese material. Allí les da una demostración, cortándose un tentáculo, aunque el pulpo se puede regenerar. La misión de los estudiantes es matar al profesor pulpo y la recompensa será de 10 mil millones de yenes. El señor Karasuma se volvió instructor de ese salón y además otra maestra fue contratada para ayudarlo. La señorita Irina, una asesina profesional. Sin embargo, por más que intentan matarlo, nadie puede hacerlo. Así es como la clase 3E se volvió una clase de asesinos. Ahora conocemos a Nagisa, un chico tímido, tranquilo y que parece muy débil. Siempre anota en su libreta las habilidades y debilidades del pulpo. Un día él intentó apuñalar al maestro, pero este se dio cuenta. Lo que no sabe el profe es que Nagisa tenía una granada en su pecho, la cual explotó. El estudiante no murió y del profesor pulpo solo quedó su piel. Lo que pasa es que, para salvarse, el cabeza de Emoji realizó una muda de piel mensual, justo antes de la explosión. El profesor se encabrona con otros estudiantes, los cuales enviaron a Nagisa para que haga la explosión sin preocuparse por su bienestar. Como el pulpo no tiene nombre, lo bautizan como Koro-sensei. Al día siguiente, el profe cae en una trampa, pero se libera fácilmente. En ese momento llega este chico llamado Karma, que había sido suspendido de las clases y allí conoce al nuevo profesor. Pero Koro-sensei se da cuenta que no es un estudiante cualquiera, es alguien muy astuto, porque cuando le iba a dar la mano se lastimó, ya que Karma tenía pedazos del material del cuchillo especial en sus manos. Él es muy bueno luchando y además en engañar a los demás. Un día idea una manera de matar al profe. Se lanza desde un acantilado apuntando su pistola y esperará que el profesor pulpo lo rescate. En ese momento, cuando baje la velocidad, aprovechará en dispararle. Lo que no se imaginó es que la criatura formaría una red pegajosa con sus tentáculos para salvarlo. Pronto los altos mandos militares enviaron a una nueva estudiante de transferencia a la clase E. Se trata de una robot equipada con inteligencia artificial en forma de caja. El profesor pulpo la recibe con los tentáculos abiertos. Y la robot comienza con su ataque, con su artillería pesada, para darle una demostración. Interesante, es una artillería muy impresionante, tú no te das por vencida. Poco a poco irá aprendiendo los movimientos del profesor pulpo y cada vez tendrá más probabilidades de matarlo, ya que va prediciendo sus movimientos. Los estudiantes se están cansando del estudiante artificial, ya que siempre tienen que recoger la munición gastada. Por eso es que la encadenan para que ya no lo haga. Más tarde, Koro-sensei le dice que debe llevarse mejor con sus compañeros de clase y la libera para que estudie los datos de sus compañeros. Así que al día siguiente, cuando todos llegan a clases, su compañera artificial les da la bienvenida con una aplicación amigable para ayudarlos a todos y trabajar en equipo. Allí le ponen el nombre de Ritsu. Pronto, un estudiante nuevo es transferido y así realiza su entrada, rompiendo el techo. Cada quien entra como quiere. Su nombre es Itona y dice ser el chico más fuerte de esa escuela. También llega su instructor, un tipo misterioso encapuchado. Itona fue preparado especialmente para matar al pulpo y menciona que es su hermano de sangre. ¿Pero por qué dice eso? No lo sé, tú dime. Lo que pasa es que ese chico también tiene tentáculos que le salen de la cabeza y ¡zas! le corta un brazo al pulpo. Armaron un ring para pelear, el que salga perderá. Koro-sensei se pone en modo serio y comienza la batalla. El chico logra que Koro-sensei utilice su técnica de huir mudando de piel y además le corta los tentáculos tres veces, lo que ocasiona que el pulpo gaste demasiada energía y su velocidad disminuya en un 48%. Sin embargo, Koro-sensei demuestra ser mejor y le corta los tentáculos a Itona con el cuchillo especial. Luego lo envuelve con su piel y lo lanza por la ventana, logrando así derrotarlo y el instructor se lo lleva. Hay una razón especial por la cual Koro-sensei decidió ser el maestro de esa clase y es que le hizo una promesa a una persona. Le dice a los chicos que si logran salvar el planeta podrán averiguar toda la verdad. Koro-sensei propone un campamento en la escuela, el entrenamiento de campo de asesinato. Allí utiliza su super velocidad para crear clones y darles una enseñanza personalizada a cada uno. Por la noche las chicas se preparan para contar sus experiencias amorosas y Koro-sensei se cuela entre ellas para escucharlas. Ellas le preguntan sobre su vida amorosa y el pulpo escapa para no contarles. Al parecer perdió a una persona muy especial en un desastre. Por otro lado, Nagisa tiene a una crush de la élite llamada Ayaka, pero solo la ve de lejitos. Un día llega un nuevo profesor de nombre Takaoka. Él les enseñará educación física y es ex compañero de Karasuma. Al principio les da confianza y se porta de buena onda, pero poco a poco demuestra su verdadera forma de ser. Es muy estricto con los estudiantes. Karasuma aparece para detenerlo porque no cree que su método de enseñanza sea buena. Entonces Takaoka quiere que le manden a su mejor estudiante para enfrentarse a él. Si pierde se marchará de la escuela, pero el estudiante debe usar un cuchillo de verdad. No necesita apuñalarlo, solo necesita tocarlo. Entonces Karasuma escoge a Nagisa porque ha observado que él tiene un talento natural. Temerosamente Nagisa toma el cuchillo. Con una sonrisa calmada se acerca a su oponente, como una mansa paloma, hasta que lo tumba con el cuchillo en el cuello, demostrando que lo derrotó fácil y rápido. Como Takaoka perdió, se marcha enojado y todos celebran la victoria de Nagisa. Un día hay una fuerte lluvia y el profesor pulpo llegó con la cabeza hinchada por el agua. Además que no le gustan las goteras del techo. Nagisa se percata que es una debilidad y lo anota. Luego de escurrirse, un estudiante le pide que beba de un potente veneno que le preparó y el sensei se lo toma con gusto. Así que le pasó esto. Pero no se murió y le propone enseñarle a esa chica mejores maneras de preparar venenos. Después de eso, les recomienda a sus estudiantes que siempre deben estar preparados con un plan de reserva por si su ataque principal falla. Sale volando para traer un arma militar al patio de la escuela. Dice que si no le muestran un segundo plan que puedan utilizar, sabrá que ninguno de ellos son dignos de ser asesinos y desaparecerá. Para hacer las cosas más interesantes, propone darles un tipo de chance. Cada estudiante que reciba la máxima puntuación en una materia tendrá el derecho de disparar en uno de sus tentáculos. Eso hará que su velocidad disminuya y sus habilidades también. Por ejemplo, ya no puede mantener el tamaño de sus clones y solo le salen pulpitos. Además, eso se convierte en una motivación para que todos puedan mejorar en sus calificaciones. Para ayudarlos más, Koro-sensei lleva a todos sus estudiantes por todo el mundo para darles una enseñanza especial. Así llegó el día de presentar a los mejores estudiantes y son los que tienen la oportunidad de disparar en los tentáculos al sensei. Después, los estudiantes preparan todo para el día de la asamblea de asesinato. Cuando llega el tan esperado día, amarran a Koro-sensei al arma militar y sus alumnos le muestran todo su ingenio en las trampas que prepararon. Así, los mejores estudiantes le disparan quitándole seis tentáculos. Luego lo mojan simulando una lluvia, ya que el pulpo se pone débil cuando se moja. Y por último, le disparan apuntando su cabeza, haciendo una gran explosión. Al parecer, Koro-sensei valió madres. Pero no, porque éste usó una técnica de defensa para transformarse en una bola cristalizada muy resistente. Ahora no puede ser afectado por el agua o munición antipulpo. Nadie podrá hacerle daño durante 24 horas. En ese momento, varios estudiantes caen desmayados, ya que han sido envenenados por Takaoka, quien aparece. Morirán en tres días si no toman el antídoto que él tiene en sus manos. Les entregará el antídoto, pero a cambio tienen que entregarle al sensei pulpo. Resulta que Takaoka también llevó a Itona, el cabeza con tentáculos, para derrotar al pulpo. Pero Nagisa con karma no lo permitirán y huyen llevándose la esfera. Ambos suben a una gigante torre de comunicaciones y son alcanzados por Itona, que quiere quitarles la esfera. Después de una intensa lucha, el cielo comienza a nublarse. Lo que pasa es que va a comenzar a llover. Como Itona también tiene sangre del pulpo, se debilita y Nagisa aprovecha para cortarle los tentáculos. Resulta que los estudiantes ya sabían que ese día llovería y por eso eligieron que ese día sería la asamblea de asesinato, como un segundo plan, por si algo salía mal. Después de eso, Nagisa regresa al patio de la escuela para hacer una actuación y entregarle la bolsa con el sensei a Takaoka. Pero lo cierto es que lo estaba engañando y solo era una pelota. Los estudiantes que habían sido envenenados se recuperaron gracias a la chica que preparaba venenos. Ella pudo hacer buenos antídotos para salvarlos. Le dieron su merecido a los matones y el ejército llegó para llevarse la esfera del pulpo. Lo han colocado en un refugio especial muy resistente para poder acabar de una vez con él y salvar la tierra. Pero antes de eso, Koro sensei les da sus últimas palabras. Les cuenta que ninguna tropa militar lo había acorralado como sus estudiantes lo hicieron. Así que son los mejores asesinos que pudo entrenar. Se siente muy orgulloso del crecimiento de sus pupilos y de ser su maestro hasta el final. Entonces lo llenan de material antipulpo y de esta manera Koro sensei muere. Los militares celebran mientras que los alumnos comienzan a llorar por su maestro muerto ya que se encariñaron con él. Nagisa sufre mucho y un tentáculo le da un pañuelo diciéndole ya no llores mano. Es muy triste pero hay que aceptarlo. En realidad Koro sensei seguía vivito y coleando y preparado para seguir enseñando el segundo trimestre en la clase 3E. Ahora Itona estudiaba con ellos. El pulpo recuerda que Yukimura, o sea la anterior maestra de esa clase, antes de morir le hizo prometer que enseñe a esos chicos de la clase 3E. Es por eso que él llegó allí. En la última escena, Koro sensei dice que deben matarlo antes de su graduación. Y vemos que esta chica llamada Kayano también tiene tentáculos. Y así termina esta primera parte. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo vídeo. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.